Bueno, no, hemos votado. La verdad es que yo creo que va a ser una jornada muy productiva, una jornada pacífica. No ha habido hasta el momento incidentes aquí en Jalapa, no he tenido conocimientos de otros. Yo creo que hoy es un momento trascendental, no solamente para el país, sino para el Estado y para el Distrito. Estoy seguro realmente que hoy van a ser elecciones limpias, elecciones donde tendrán que ganar los mejores representantes. Así es que hago un llamado a todos los ciudadanos que vengan a votar, que vayan, que emitan su voto, que realmente sean parte de esta democracia y que logremos tener un mejor México, un mejor Veracruz y un mejor Jalapa. Así es que ojalá, de verdad, se animen todos y que haya una participación excelente. Yo creo que así va a ser. Yo creo que la tendencia va a ser que va a ser una buena participación. Esperemos rebasar el 60% de la participación. Son cinco procesos electorales y creo que se van a desarrollar de manera muy, muy tranquila, muy pacífica y en beneficio de todos los mexicanos. Oye, Sergio, pero ahorita vimos que sí se abrió puntual. No sabes del más o menos el conocimiento de si están abiertas todas las... Hasta ahorita ha habido retrasos en algunas casillas, pero al parecer ya están todas abiertas, al menos aquí en el distrito. Como siempre ha fallado la falta de algunos funcionarios, se sustituye. Sin embargo, no ha pasado de más de las nueve de la mañana que no se abra alguna casilla. Al parecer en el distrito están al 100% las casillas abiertas, sin ningún inconveniente, más que demora, pero ya está fluyendo la votación. La verdad es que yo veo, por ejemplo, aquí me puedo venir a votar el año pasado y una mayor afluencia este año, que el año pasado yo creo que este año superará la participación. La gente está muy participativa, muy atenta a los procesos electorales. Uno es para menos, son cinco procesos electorales que creo que van a servir para tomar en el futuro de México, para bien o para mal, pero va a estar, va a estar ahí. Oye, el día de ayer se denunció la posible coacción del voto en Pueblo Viejo en favor de los hermanos de García Escalante. ¿Tiene información al respecto? Porque fue muy cuestionada la participación de los panistas en este proceso electoral. La verdad es que no tengo ningún conocimiento, por eso no podría opinar. Lo único que yo creo que puedo decir es que aquí estamos haciendo realmente cosas bien. Lo que ya hicimos en campaña, para eso fue la campaña, para mostrar las propuestas. Ahorita en esta reunión electoral somos absolutamente respetuosos. Y obviamente lo único que hacemos es incitar a la población a que vote, a que vote, por quien sea, pero que ven y que participe. Muchas gracias, buen día. Gracias, gracias a todos. Salud de día. Gracias, Diana. Nos va a travesar el signo, nos va a travesar. No se debe de despintar. No se ve que le echaron con ganas para que no vuelva a repetir. Gracias, Sergio. Gracias. Salud, Antonio. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. ¿Dónde te toca votar? 10 o 11. ¿Dónde te toca votar? Hasta luego. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. Buenos días. Buen día. Cabral. Nos vemos. Estamos. Nos vemos. Gracias. Tak,ispal.